Lewis Hamilton cometió el mismo error que Max Verstappen. Se despistó con Daniel Richardo a su lado. En el podio de Suzuka el australiano le cogió el móvil y comenzó a hacerse unas divertidas fotos que luego saltaron a las redes sociales. En la rueda de prensa después de la carrera mientras el holandés hablaba una toalla voló por los aires y le dio en la cabeza. Adivinen quién la tiró. Y así una tras otra. Cualquiera que haya seguido la fórmula 1 desde hace años puede afirmar sin equivocarse que Daniel Richardo es un caso único en este deporte porque sabe conjugar la competitividad más absoluta y un gran talento con un espíritu relajado y bromista. Es una fuente constante de cachondeo y simpatía. Dicen que los grandes pilotos son aquellos que pueden dedicar una parte de su cerebro a pilotar y la otra a pensar mientras conducen al límite. A Richardo le pasa lo mismo pero de otra manera. Es un campeón del mundo en potencia pero con un sentido relajado y bromista que nadie sabe combinar igual. Ese piloto que se bebe el champán en su botín no tiene reparos en salir en las redes sociales echando una carrera al hijo de masa en su terraza. En un mundo donde los pilotos son escaneados hasta nivel subatómico, Richardo hace gala de una naturalidad extraordinaria sin importarle lo que se piense de él. Verstappen le está ganando en las últimas fechas. Para Richardo este es el mayor desafío de su carrera. Sin embargo incluso en los últimos podios es capaz de demostrarse relajado y sonriente y aunque el fuego va por dentro también era capaz de hacerse una foto bizco en el teléfono de Hamilton. Dicen que Red Bull tiene una mina de oro con Max Verstappen. En realidad con quien la tiene es con la personalidad de Daniel Richardo. ¡Suscríbete al canal!